¿Te acuerdas de la promoción de Luxo? La de dos cabomas por 46. Pues, ¿qué crees? Ya la quitaron. ¡No! ¡No es cierto! ¡Yo sé que no es cierto! ¡Lo dice para asustarme, pero yo sé que no es verdad! ¡No! Desgraciadamente, sí es verdad. ¡No! ¡No! ¡Si es verdad lo que me está diciendo, prefiero morirme!